Vamos a ver, ya hemos hecho el determinante y nos da 0 y 3 Y ahora estamos estudiándolo si M vale 0, ¿no? Ya te he dicho que este no tiene que hacerlo Tiene que decir rango de todo es 3 Y para eso tiene que hacer 3 determinantes, te guste o no Tienes que coger la primera columna y la segunda columna Con la cuarta Y hacerlo, a ver si te da 0 o no te da 0 Esto da 0, 12, 0, 12, 0, 0, menos 12, da 0 Y ahora me van a dar los 3 ciertos y van a decir, ¡eh! que no hace falta Hasta que te haga falta Ahora cojo la primera con la tercera Y la cuarta Y lo hago también Menos 36 Menos 18 0 Más 36 Perdona Menos 36 Menos 18, 0 Más 36 ¿Ve? Este no da 0 Este da menos 18 Aquí ya Y el rango de A es 2 A' es 2 Y el rango de A' es 3 Es 3 ¿No ve que ese es un determinante que he cogido La primera, la tercera y la cuarta Y me da distinto de 0? Es 3 Pero en 1, pero es que en otro me ha dado distinto Entonces el rango de A' es 3 Hay 3 columnas independientes Hostia, me cago en la leche Me cago en la leche ¡Qué mamón! Pero has cogido uno de los posibles Estos dos con este No Es el otro Me da 0 Rango de A3 No Rango de A2 Según lo que tú estás diciendo Me da abrigo 3 ¿Por qué? Porque si hay entrecidas independientes Entonces Es lo que yo estoy diciendo No, pero yo no hago el grande Yo hago el chico El primero Hago menos 4 6 0 Me da distinto de 0 Vale Pero es que eso Te estoy diciendo Que no lo tienes que hacer Que tú sabes ya Que el rango de esto es 2 Porque es uno de los dos valores Que hacen que sea 0 Eh A Esto no lo tienes que hacer Tú sabes ya Que el rango de esto es 2 O 1 Está bien probarlo A ver si es 2 Pero de 3 No va a ser nunca Aquí 4 columnas ¿Vale? Para que el rango sea El rango ya sabemos que es 2 Aquí compruebo que es 2 El rango de A' Para que siga siendo 2 Todas las combinaciones posibles De estas columnas Tienen que dar el 0 determinante Pero entonces Si yo cojo la primera combinación Esta con esta con esta Me da 0 Bien Ahora cojo Esta con esta Con esta ¿Vale? Voy a ver si lo so bien No vaya a ser que Menos 36 Menos 18 0 Más 36 0 0 Está bien Me da distinto de 0 Eso quiere decir Que hay 3 columnas Líneamente independientes Es decir Que el rango de A' Es 3 Entonces cuando yo hago Lo de Es igual que si tú coges 6, 6, 2, 1 Hace el determinante De A distinto de 0 El rango de A es 3 ¿De A es 3? ¿Qué dice? De A' De A' es 2 Si tú has cogido este 6, 6, 2, 1 Es 2 Y ya Pero vamos a ver Si tú coges Estas 2 Y estas 2 Está viendo el rango de A' Que es 2 6 por 1 es 6 Menos 12 Menos 6 Es 2 El rango de A' Sí He probado que es 2 Vale, es 2 Ahora voy a ver si es 3 ¿Cómo? Yo hago uno chiquitito Y hago otro grande Vale Pero no uno grande Es que aquí hay 4 columnas No te vale con hacer uno No te vale con coger Estas dos con estas Porque fíjate que Estas dos con estas Te ha dado 0 Pero ahora Estas dos con estas Ya no te ha dado 0 O sea que Esta, esta y esta Son linealmente dependientes Pero esta, esta y esta No O sea que el rango es 3 Lo que estoy decidiendo Es con esta Con cuáles de estas dos Esta No da 0 Hacer determinante Y ver si es distinto de 0 Si es distinto de 0 El rango es 3 Pero No me vale comprobar Esta con esta y con esta No me vale Esa es una combinación Nada más Pero puedo probar también Esta con esta y con esta Y luego si me diera 0 También tendría que probar Esta con esta y con esta Y cuando los 3 me den 0 Entonces puedo decir Que Que rango es 2 Pero mientras no Y esto no se lo queda No me hace falta Porque ya he visto Que es distinto de 0 Esto es Super importante Cuando de esto 4 columnas Tienes que Tienes que ver Que sea distinto de 0 Esto es lo más gordo que hay Y hay que probar los 3 No vale comprobar uno Hasta que los 3 no den 0 No puede decir que el rango es 2 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 No puede decir que el rango es 2